Yo siempre he dicho que la repartición y la entrega de publicidad estatal ha sido una piñata. Una piñata definitivamente. Una piñata que no solamente la estamos viviendo ahora. Desde los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, la publicidad gubernamental ha sido todo un desorden, un desastre. Se nota mucho más ahora porque hablamos mucho de cambio, de transparencia y de hacer las cosas diferentes. Pero lo que existe con la publicidad gubernamental es un desastre. ¿Ustedes creen que es justo, justo, que a la comunicadora Isaura Taveras le estén entregando más de medio millón de pesos mensuales en publicidad gubernamental? Ni siquiera colocada en un medio de comunicación por post en las redes sociales. Amigas y amigos, más de medio millón de pesos le coloca el Ministerio de Interior y Policía a la cara de Michael Jackson y Saura Taveras. Parece idéntica a Michael Jackson en su cara, parece una muerta. Bueno, con todo el respeto. Y esto ustedes pueden confirmarlo en un informe que se divulgó el día de hoy a través de las plataformas en línea, en donde la comunicadora recibe un pago de 566 mil 400 pesos por servicio de publicidad al Ministerio de Interior. De acuerdo con este registro, el acuerdo contractual fue establecido como parte de la campaña Mi País Seguro. La prestación de servicio de publicidad en formato digital es en intersección de un banner en medios web y publicidad en el espacio de Isaura Taveras y sus redes sociales. Es decir, ahí le están dando casi 600 mil pesos. 600 mil pesos por colocar post en sus redes sociales. 600 mil pesos. No es que le está colocando en un medio de comunicación. No, 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 no. 600 mil pesos. Y a los comunicadores que se mataron en la campaña por el PRM llevándoselo al diablo. Y a las provincias no llega nada. Y a Isaura Taveras le dan 600 mil mensuales por colocar post en las redes sociales. Así no se puede. Traten de cambiar esa parte porque es muy penoso y muy asqueroso. Y si ustedes se ponen a investigar los contratos publicitarios de medios a nivel nacional, eso mete miedo, eso mete miedo, lo que se está gastando aquí en publicidad gubernamental. Es una locura, amigas y amigos, una verdadera locura. Así está la situación. Y a los 600 mil. Eso es solo una publicidad, una de tantas que ya tiene. De tantas que tiene en el Estado. Debe tener muchas cuñas más, por supuesto. Eso solo es por interior. Yo me imagino cuánto tendrá que tener por el Diecón. O por turismo con el Popio y David Collado. Yo me imagino. Dios mío, cuántas cosas.